Soy Mónica Hernández, soy educadora, estudié matemáticas y por muchos años estuve dedicada al tema educativo y pedagógico desde un rol muy específico en las aulas y hace un año inicié mi maestría en liderazgo para la transformación digital porque hago parte actualmente y coordino la unidad de educación rural en una compañía colombiana que se ha preocupado por los últimos 10 años en cómo llevar acceso a las comunidades más alejadas y más olvidadas en algunos casos de nuestro país. Claramente ahora encontramos cómo desde una aplicación, desde el mismo teléfono, puedo tener una reunión con alguien que puede estar muy lejos y cómo esto ahora es posible a través de las herramientas que están al servicio. Pero para educación hay muchos, muchos desafíos. Creo que el simple hecho que un maestro de la ruralidad pueda crear su propio periódico escolar, su noticiero, pueda contar las experiencias y pueda visibilizar lo que hace, sería ya muy ganador el poder apropiar y el poder usar esas tecnologías en el aula.